Apenas pasamos 3 minutos de las 20 horas de este lunes 26 de mayo En este nuevo ciclo del factor humano que va los días lunes Ustedes saben, porque lo anunciamos, conversamos De que seguramente por lo que resta del año Nuestro programa va a estar saliendo en vivo y en directo Este día a esta hora Mantenemos el horario, pero sí cambiamos de día Y las repeticiones también van a tener cierta redefinición Hoy es el último día antes de la elección del próximo domingo 1 de junio Por lo tanto, como venimos haciendo en los últimos programas Vamos a tener 3 invitados diferentes de los 3 partidos principales Con los cuales vamos a conversar sobre la realidad política inmediata y electoral Ustedes saben de que el mundo está absolutamente complejo con esto de las elecciones Ayer, por ejemplo, en las elecciones en Europa En Italia, la izquierda volvió no solamente a ganar Sino que con un 42% de los votos Algo parecido sucedió en Portugal Los holandeses se toman más tiempo Votan a lo largo de toda una semana Y entonces todavía no está muy claro allí lo que va a pasar En Colombia, por ejemplo, más del 60% de las personas No concurrió a votar en unas elecciones que no son obligatorias Entonces, la dinámica electoral en este mundo globalizado Nos hace que, bueno, tengamos que informarnos para tomar mejores decisiones Esto es el Factor Humano Bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias! Ramón Fontisiella Ex-intendente Pero nuevamente candidato a... Después veremos a qué cosas Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Gracias, gracias a ustedes por estar ahí Creo que si ustedes no estuvieran ahí, ni él ni yo estaríamos acá Así que gracias Bueno, vos ahora quedá bien conmigo Dejalos a ellos allá Está bien Que por suerte hay unos cuantos Por lo menos los viernes había un montón Vamos a ver qué pasa ahora con los lunes Ramón ¿Otra vez en campaña? Otra vez en campaña Porque Lo personal, y esto es una decisión muy personal Y decidida en conjunto con los compañeros de la democracia cristiana Es el momento de arrimarle al proyecto Frente Amplista Todo el calor, todas las ganas y todo el esfuerzo que se pueda Porque acá no se trata de votar por fulano Sino de votar por un proyecto Hay una visión de país Muy clara Que tiene la izquierda Y otra visión de país Muy clara pero distinta Que tienen los otros sectores Yo no quiero ser ofensivo si digo la derecha Porque si vos en Chile decís derecha Le dice el chileno, sí La derecha democrática chilena Pero en Uruguay decís derecha En contraposición a la izquierda Y puede haber sectores que se sientan molestos Yo digo la no izquierda Es tan distinto el proyecto de la izquierda con el del resto Que creo que Salto es la imagen más grande ¿En qué sentido? Claro, en Salto viene a la izquierda durante 5 años Y hay una línea Cuando tú fuiste intendente Concretamente Sí, cuando tuvo el Frente Amplio, ¿no es verdad? Sí Y hay una línea Que tiende hacia un objetivo determinado Cambia el gobierno Democráticamente la población decide que cambia el gobierno Y no fue cambiar de persona No fue Se fue Ramón y vino Germán Se fue un proyecto Político Y entra otro proyecto político A nosotros nos criticaron porque hicimos Con la gente Y con el esfuerzo de la gente Unas 300 viviendas Y trabajamos en la instrumentación de reparación Y mejoramiento de otra cantidad similar Era poco Bueno Eso se terminó Y la concreción de viviendas A partir del trabajo de la gente Organizada desde el gobierno Porque el gobierno no tiene por qué tirarte la migaja de unas chapas Ni siquiera tiene por qué tirarte con una vivienda hecha El gobierno lo que tiene es que Organizar a la gente Para que esta Agachando su espalda Construya su casa Bueno Eso cambió Eso se terminó Creo que ese es el ejemplo más claro El gobierno anterior Organizó Ayudó a la gente a organizar Que hiciera su propio presupuesto participativo Para que en campaña y en los barrios La gente decidiera Qué hacer La intendencia ponía la plata Y la gente ejecutaba Eso se terminó Es decir Hubo un proyecto Social Político Que dejó de ser Y vino otro ¿Cuál es el mejor? Yo creo que es mejor el de la izquierda ¿De qué manera te parece que Estos dos modelos Por llamarlo de alguna manera Que vos estás poniendo el ejemplo de lo departamental Puede tener influencia en la próxima elección del domingo Donde De alguna manera lo más visible que se está votando Son los candidatos a la presidencia Pero aclaremos que tenemos dos listas Con convenciones departamentales Pero se está votando candidatos a la presidencia En algún caso casi en la clandestinidad Nosotros quienes votamos por Tabaré O los compañeros del frente que votan por Constanza Dicen claramente Acá venimos a votar por Tabaré Acá venimos a votar por Constanza Bueno, no todo el mundo Expone tan claramente Por quien estamos votando Porque acá pareciera que no se vota En algún partido no se vota candidato a presidente Se vota por alguien que quiere ser intendente Lo cual es lícito Pero ahora no se elige alcalde No se elige intendente No se elige senador No se elige diputado No se elige junta No, lo que se elige es un candidato a presidente A ver si usted quiere votar un presidente Y ni siquiera le dicen Quien es el candidato a presidente La cosa Es una forma de manejar la democracia Que yo no hago ¿Por qué te parece que el Frente Amplio primero Y Tabaré Vázquez después Merecen continuar en este proyecto? La lista es muy larga Bueno La lista es muy larga Creo que fundamentalmente porque el Frente Amplio Vino a traer la dignidad a la persona Y la dignidad al congolomerado humano El solo hecho de haber cambiado Los guarismos de pobreza Los guarismos de salud De haber cambiado Los porcentajes de indigencia O sea, el Uruguay se ha transformado De un país donde los gurises comían pasto En algunos casos Y no uso el ejemplo por Machacón Sino porque es un ejemplo que recorrió el mundo Se ha transformado en un país Donde la gente tiene preocupaciones Que pasan por otro lado A ver qué celular podemos cambiar A ver cuál es el modelo de moto Que vamos a tener A ver a dónde vamos a ir a veranear Y eso es lícito Eso está bien El Uruguay igualó para arriba Eso es desde el punto de vista Meramente económico Pero el Uruguay hizo un cambio fenomenal Y por eso creo que Tabaré Vázquez es el gran presidente De un siglo por lo menos Porque dignificó a la persona La gente aprendió Gracias por ejemplo A los proyectos Uruguay Trabaja Todos los proyectos que han salido del Mides La gente volvió a aprender Que con trabajo se tienen las cosas Yo sé que en Salto es distinto Yo sé que en Salto tenés que Golpear determinados lugares Para que te den tres chapas Y dos palos Con los gobiernos de izquierda No es así Vení Golpeá Organizate Y hacé No seas una carga para la sociedad No tengas que estar en un asentamiento Prendido de la luz Las viviendas que hemos construido Han dejado Una semilla de dignidad Muy importante Supongo que muchos del otro lado Deben estar pensando lo mismo que yo Más allá de este rol Que estás desempeñando En esta campaña Que nos desemboca directamente En las internas ¿Cuál es el futuro político De Ramón Montesiella? Ah, no sé Yo sé el presente A esta edad Yo tengo 66 años Bueno, a ver Convengamos Que para la política uruguaya Todavía sos un joven Sí, pero Para la política uruguaya Todavía sos un joven Los que tenemos esta edad Tenemos que estar trabajando Por los que están Entre los 20 y algo Y no te pases mucho más allá De los 45, 50 Es imprescindible ¿Por qué? Porque los que estamos con esta edad Hemos cumplido un rol Yo sé que tenemos para cumplir Pero ¿Hasta cuándo? Por favor ¿Qué es lo que voy a hacer yo en lo personal? Bueno, voy a trabajar Con alma y vida Y de acá me voy Con la barra de gurises A colgar carteles Pegar cordoneras Y entregar listas Como lo hice ayer Como lo hice anteayer Como lo hago todos los días Y no tengo ningún problema La luz de esperanza Hay gente joven La gente lo va a decir Hay uno que pregunta específicamente Si corres en octubre para diputado También O sea Eso no depende de mí Depende Yo no digo Desde hace años No digo que sí Ni que no Estoy a la orden En este momento En este momento Me precisaron Y estuve a la orden Miquelina dijo algo así Que yo tenía que estar escribiendo Mis memorias Y opté por entrar a la cancha ¿Te dijo eso Miquelina? No, no Lo dijo en su discurso Pero lo dijo como Como una Como un mimo A la edad de estar Escribiendo las memorias Y disfrutando De algo Todavía Ramón se pone En la cancha Y voy a estar en la cancha Porque me encanta la cancha Acá dice Sí Es verdad que hay dos Modelos de país Uno Está probando Que puede sacar al Uruguay Adelante Este dice Dice Sí hicieron un cambio Poniendo la mano en el bolsillo Del que trabaja Así es fácil Ser solidario Dice este otro Le pensé que hay un error La mano en el bolsillo Del que trabaja La política impositiva ¿Verdad? La política impositiva Grava a los que ganan Mucho A los que no llegan A determinado nivel No tienen No tienen gravamen Es Tiene Que pagar más El que tiene más Y pagar menos O nada El que no tiene nada Y eso es así No es como el ómnibus en salto Que el que tiene Y el que no tiene Todos pagan 6 pesos ¿No está bien? Con nosotros Pagaban 6 pesos Y vaya que pagaban 6 pesos Quienes iban a trabajar O quienes iban a estudiar ¿Por qué? Porque había que sostener El servicio Y era bueno Que esa gente pagara 6 pesos Después vino El liberatuti Y el que gana 100 mil Puede viajar En el ómnibus a 6 pesos Bueno En lo que queda de ómnibus Que no es mucho ¿No? ¿Qué opinión tenés De la forma de administración De los recursos Que tiene el actual gobierno Departamental ¿Departamental? Sí Bueno, no sabía que administraba Recién me vengo a enterar Yo creí que lo que hacía Era gastar Y me parece que Las cuentas están tan claras Un endeudamiento profundo Porque los fideicomisos son préstamos Son dinero Que una fiduciaria Adelanta al intendente Con fines específicos Que habría que ver dónde están A cambio de que el intendente Le firme un documento Por el cual Todos los impuestos Hasta determinada cantidad Que se recaudan No vienen a la intendencia Se quedan en las arcas De esa fiduciaria Estamos hasta acá De préstamos Es más El intendente llegó a disfrazar Los préstamos como ganancia A poner 80 millones De un fideicomiso Y 60 millones De un préstamo Del Banco de la República A ponerlos en la rendición De cuentas como ganancia Por favor La plata que te prestan No es una ganancia Es una deuda que tenés Yo creo que la administración De la intendencia Es realmente lamentable Este mensaje dice Ramón Perdiste por poco Pero perdiste por errores propios Más que por Aciertos ajenos Es posible Es posible Ya es Hemos tenido oportunidad De hablarlo Pero fuera de cámara ¿Cuál fue tu Autocrítica Cuando se perdió El gobierno departamental? Mira Sería muy fácil Demagógicamente Empezar a enumerar cosas No, no Lo conceptual No, no Conceptualmente Creo que fuimos Ingenuos Y confiados Jamás creímos Que se iba a generar Un balotage Teníamos una intendencia Saneada Sólida Con dinero en el banco Que hacía liceos Que hacía escuelas Que hacía centros De atención comunitaria Que puso en cada lugar De la campaña Un médico Con un auto En la puerta Que le construyó La casa Que generó ciudadanía Y con la gente Trabajando Logró la realización De cientos De viviendas Y de miles De kilómetros De calles Creímos que eso Era lo que Había que hacer Y si volvemos Lo vamos a volver A tratar de hacer Porque para nosotros La ética En la política Es absolutamente Imprescindible Eso sí No le ofrecimos A nadie Que viniera A trabajar Con nosotros Para juntar votos Que le íbamos a dar Un cargo a la intendencia No Generamos Siempre Concursos E ingresos Por sorteos Cumplimos con la ley Porque hay una ley Que es el estatuto Del funcionario Que no permite Que la gente Entre a dedo Por lo tanto Hay violaciones De la ley Quizás nuestra Principal autocrítica Sea haber sido Tan confiados Y creer Que iba a pesar Mucho más La necesidad De que Ramón Se fuera A que el departamento Quedara sólido El departamento Está administrativamente Fundido ¿Por qué? Porque lo que tiene Para recaudar Nacional y departamentalmente No le alcanza Para cubrir sus deudas Si fuera una empresa Tendría que estar No solo pidiendo préstamos Sino entrando En algunos concordatos Yo creo que Eso es Muy muy importante El gobierno nacional Ha estado asistiendo A este gobierno departamental De una manera Fenomenal No sé hasta cuándo Ramón Me quedo con esta última Que bueno Apunta también A lo electoral Dice en caso Que usted sea candidato A intendente ¿Va a debatir Con Germán Coutinho? Germán Coutinho No quiere debatir conmigo No quiere debatir Sabe que acá En este programa Sí Dijo que él Iba a debatir Sí pero que debata Ahora Que debata ahora Porque en la cancha Se ven los pingos Yo le estoy diciendo Al intendente Que él viola la ley Le estoy diciendo Al intendente Que viola el estatuto Del funcionario Que viola El texto ordenado De contabilidad Y administración financiera Que gasta mal la plata Y que gasta la plata Al margen de la ley Se lo digo Y le pido Que me lo demuestre Que no es así Él dice que yo No quise debatir con él Bueno En un mundo Donde todos somos amigos Esos rencores Esos rencores No tienen lugar No es un mundo De rencores A la gente Le tenemos que demostrar Que estamos para construir Además Además Él nunca me dijo A mí Cuando yo era intendente De qué íbamos a debatir Yo le estoy poniendo Arriba de la mesa Los temas Por los cuales Debatir Obviamente Con toda humildad Y sin traer Un solo papel Ni un solo asesor Ni un solo guardaespaldas Yo Yo Por lo menos Ramón Gracias por la visita Se nos fue rápido Como lo estamos haciendo Con todos De todos los partidos Suerte el domingo Porque esta elección Sin obligatoriedad Con una tendencia Que la gente Cada vez participa menos En todo el mundo Es un desafío Para la democracia Así que A ponerse las pilas Yo creo que es un desafío Para la democracia Gracias por estar Y ustedes Aunque sea con termo y mate Vamos a votar No importa Colorado Blanco Independiente Frente Amplio Pero voten Que la democracia